En la boca de la que me va, no me sé de la vida No me quiero, no me voy a seguir, no me vayas a fumar Que cantó mi corazón, a la verdad de mi vida Y tengo que morir, no te he ido a vos No te voy a seguir, no la nada de si no No te voy a seguir, no te voy a seguir, no te voy a seguir No te lo voy a seguir, no te voy a seguir, no te he ido a vos No te voy a seguir, no la nada de si no Oh, 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 oh Que no te voy, no me vayas a fumar Oh, 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 oh ¡No tengo que morir! ¡No tengo que morir! ¡Hasta ese centro de mierda! ¡No tengo que morir! ¡No me vayas a jugar! ¡Tengo todo mi corazón para que no haya faltado al final! ¡Y si tengo que morir! ¡No tengo tenido tu favor! ¡No quiero que este así! ¡Con la alma del señor! ¡Qué prensa, aquellos llegos voy a dar, ¡Vans a tu amor! ¡Nooby, mamá!